Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más Digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más Digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi